Kerem Bursin y Anderchel. Podría haber un regreso entre los dos actores. Desde Turquía llegan buenas noticias para los fans más románticos de la pareja formada por Kerem Bursin y Anderchel. Las queridas estrellas de la telenovela El Amor está en el aire, cuyo romance en el set terminó hace algún tiempo, están listas para darle una segunda oportunidad a su relación. ¿Qué es la relación de Kerem Bursin y Anderchel? El romance entre Kerem y Anderchel había hecho soñar a los fans de Turquía, Italia y España. Sin embargo, de repente, en enero pasado, la relación llegó a su fin. Según los expertos de Gossip, el final del camino llegó por los repetidos engaños del intérprete de Serkan Bolat a su novia, aunque nunca se ha hecho ninguna confirmación al respecto. Después de la ruptura, tanto Erchel como Bursin tuvieron otras citas. Los tabloides turcos destacaron la relación de Eda de Lofi y Sinder con Kaan Hildrm, un actor turco con el que Ander fue fotografiado en más de una ocasión la pasada primavera. Por su parte, Kerem tampoco había tenido demasiado miedo por sí solo. La actriz y cantante Stephanie Cayo se había ganado el corazón del actor, según los diarios sensacionalistas. De hecho, Bursin había volado varias veces a España, donde reside Stephanie a pesar de que su origen es ferroano, para conocerla. El encuentro entre los dos actores de amor está en el aire. Obviamente, sin embargo, estos nuevos conocidos no serían suficientes para apagar finalmente la llama del amor. Según informaron los diarios turcos, durante el acto al que ambos asistieron, la complicidad fue palpable. Y por si fuera poco, otra pista de las redes sociales no pasó desapercibida para los seguidores. Ander publicó Instagram Stories agregando el emoticón del fantasma, que durante su relación con Kerem Bursin asoció precisamente con su novio. Está en marcha el flashback. Demasiado pronto para saberlo pero no imposible que suceda además porque el actor había dedicado durante su entrevista con Verissimo unas maravillosas palabras para hablar de Archelle. Entonces, tal vez el encuentro sirvió para reavivar la chispa que solo adormecía pero no se extinguía. ¿Quién sabe qué pensarán los nuevos conocidos de los actores, suponiendo que todavía estén en la vida del otro? Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto los fanáticos de la pareja siguen soñando con verlos juntos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!